¡Suscríbete al canal! ¡Avidal! ¡Le dio por bajo a lo largo del campo! ¡Raúl! ¡Robinho! ¡Drente! ¡No! ¡Lo interceptaron! ¡No! ¡Lo interceptaron! ¡No! ¡15 minutos! ¡Entró con ganas y le ha quitado la pelota! ¡Eto! ¡Ahí perdieron el balón! ¡Majamud yierra! ¡Se quedó con la pelota! ¡Buena ocasión! ¡Dentro del área! ¡Buena defensa! Higuaín Raúl Se lo quitó con habilidad Eto'o Es saque de banda Otro saque de lateral Puede marcar Messi Intentó tirar la puerta Pero es un peligro Al final tiraron la puerta Han tardado bastante Así que confío que no tengamos que esperar tanto Para verla rematar de nuevo Va en lista el rol Raúl Eto'o Aquí tiene la posibilidad de lograr el centro ¿Será con la hora? Henry ¡Qué despeje! El portero decidió que lo mejor era golpear ese balón Se fue a corner Saca en corto Ahora tienen la posibilidad de cruzarlo desde la banda Seguen en posesión de la pelota y avanzando a portería ¿Será gol? Gol Bació al portero Todos incluyendo los comentaristas aquí arriba pensaban que nadie marcaría en esta primera parte Pero el tanto llegó y ahora tendrán mucha más Han marcado el primer gol 1-0 Es un buen momento para marcar por lo que serán muy animados al descanso El entrador tiene que estar algo más contento ahora con su actuación en esta primera parte Cuidado porque la pueden montar Le saldrá un buen disparo Mala defensa y buena ocasión El portero la tapa Sergio Ramos Esto será saque de lateral Ese ha sido un buen corte Fin del primer tiempo Los jugadores se dirigen hacia los vestuarios para tomarse un merecido descanso Empezó el segundo tiempo Esperemos que la intensidad en el juego continúe también ahora en la segunda parte Aunque están pasándose bien el balón El entrenador querrá ver más presión y profundidad Han hecho todo lo posible por mantener la pelota fuera del área Le entra en suelta El árbitro dijo que no Henry Tienen todavía el balón Higuaín Mahamud Ubiarra Un gran luchador Keto Necesita suerte para poner bien ese balón Keto Gol el segundo Sea lo que sea lo que les dijeron en el descanso Ha dado resultado porque ya ganan por 2-0 Ya llevan dos goles de ventaja Bueno, justo lo que el entrenador esperaba en el descanso Un gol rápido, sin dejar que el rival se asiente en el campo Irán ahora sentenciar definitivamente el partido Fabio Cannavaro Que el defensa lo adivinó con rapidez Dificultades para la defensa por las bandas Encontrará sitio Keto Salió desviado Higuaín Ahora gol aquí Suena el silbato Encuentra la bandera El cojeció fuera de acuerdo Henry Han transcurrido casi 75 minutos de partido Y la retiene el tortero A Vidal Ese corte fue de gran importancia No, lo interceptaron Sergio Ramos Higuaín Sabiola Golpea Ganó la posición y frenó el ataque Continúan con el balón Gago Iniesta Eto'o Ha marcado un gol en este partido Ahora tiene la posibilidad de tirar cruzado desde la banda Robiño Final Se acabó el partido Lo lograron Una gran victoria Hoy lo dieron todo por conseguir La gloria